Aleluya, 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 su muerte se vive, su muerte se vive. Su muerte se sana, su muerte se sana, su muerte se salva, su muerte se salva. De quien nos lo esperamos, su muerte se enviamos. Aleluya, aleluya, que venga la vida de un prevな. Que va buscando a Mercedes, que alegre la vida de un peregrino, que va buscando a Mercedes, tanto sufrió por su hijo. Y bien amigos de la noticia, nos encontramos en el cementerio general de Sechura, donde la hermandad de peregrinos caminando con fe en el amor a Mercedes del asentamiento humano Nuevo Chuyache, en este momento se encuentran realizando un homenaje a los hermanos fallecidos que pertenecieron a esta hermandad. En este homenaje, ellos se encuentran ya preparados y listos, porque ellos van a realizar su peregrinación de fe hacia la provincia de Paita. Vemos aquí un sinnúmero de peregrinos entre varones y mujeres que demuestran su fe hacia nuestra Madre Santísima Virgen de las Mercedes. Y nosotros compartiendo las imágenes a través de Clips TV, Canal 8. Bien, y vamos a compartir también esta mañana con la presidenta de la hermandad, nuestra hermana María Nunura Eche. Es la presidenta de esta hermandad, hermana, buenos días, preparándose en este homenaje que están realizando a los hermanos, seguramente que han fallecido y que han pertenecido a esta hermandad. Sí, hermano, ante todo muy buenos días, sí, ya hoy día estamos viniendo a coronar a nuestros seres queridos, ¿no? Y hay hermanos que sí han sido peregrinos y para la gloria de Dios, ellos están descansando, pero nunca nos olvidamos de ellos. Hermana, ¿cuántos, cuántos años realizando esta peregrinación de fe? Bueno, en sí ya llevamos 17 años en la hermandad. 17 años en la hermandad. Esta hermandad nació en el asentamiento humano Nuevo Chuyaché. Sí, nació de allá de los paisanos y ahorita estamos evangelizando a jóvenes que son pertenecientes de otra hermandad, pero ahí estamos, nosotros somos una hermandad única. ¿Cuántos hermanos son los que integran esta hermandad? Sí, en sí vamos a ir 50, tantos por hombres y mujeres, 50. ¿50 van en este año? Sí, sí, 50 y cuatro niños. Cuatro niños. ¿Cuál es su promesa, su fe que ustedes tienen, cuál es su objetivo de llegar a la provincia de Paita a venerar a María Mercedes? Bueno, en mí yo llevo una devoción grande, hermanos, porque gracias a Dios, hermanos, me regaló una hija, ¿no? Yo no podía salir embarazada y tanto que le pedía a la Virgen, mi devoción siempre estaba en ella y gracias a Dios hoy me lo regaló esa hija. Y hay bastantes hermanos aquí que van por alguien, ¿no? De repente por un familiar o quizás, ¿no? Tal vez por sus parejas. Ok, hermana, ¿cuándo van a salir ustedes? Nosotros estamos partiendo mañana a las 8 de la mañana. ¿Cuántos días es de camino? Son tres días, pero bien caminados, tres días. Bien, hermana, su saludo, su mensaje para los hermanos. Bueno, este, para el pueblo, este, que siempre en oración pidan por nosotros, ¿no? Más por todo, por los niños que llevamos y, y gracias, pues. Ok, permítanos conversar con los demás hermanitos, conocerlos. Así estamos acá, un sinnúmero de jovencitas, bueno, no quieren, están cantando, entonando alabanzas, porque de eso se trata, expresar la fe hacia nuestra Madre Santísima Virgen de las Mercedes, ¿sí? También nosotros hemos sido parte de esta fe popular entre niños también, como nos ha referido la hermana, de que pertenecen, pues, a la hermandad de peregrinos caminando con fe en el amor a Mercedes del asentamiento humano Nuevo Chuyache. Un pequeñito que lo vemos por acá, pequeño, ¿cuál es su nombre? Juan. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Y va por primer año y has ido a Paita? Ya he ido a Paita. ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro años. ¿Y cuál, por qué, por qué tú caminas? Porque quiero que mi familia sea feliz y para convivir mejor en este mundo. Ok, muy bien, muchas gracias. Es la fe de los niños del pueblo de Sechura, que de esta manera se prepara ya para aperturar un año más esta caminata, de tres días, según lo que nos refieren, una caminata hacia nuestra Madre Santísima Virgen de las Mercedes. ¿Cómo ustedes pueden también observar, se agencian también de instrumentos musicales? Sí, bueno, todos los años que he peregrinado, sí he aprendido algo de las cosas de Dios, a formar una familia con más tranquilidad, con más paciencia para lo que era la juventud y para lo que es ahora. Sí, año tras año es un sacrificio porque el peregrinar es de vuelta de allá que, como decimos nosotros, las ampollas, las ampollas son los problemas, los obstáculos que pasamos con los hijos, con la pareja. Ya caemos en un lodo, pero así como caemos, tenemos a un Dios quien extendió la mano por muchos y gracias a Él salimos adelante, pero adelante espiritualmente. Tal vez no tendremos las cosas materiales como muchos lo tienen, pero Jesús, siendo Jesús, no nació en una casa de Roseta, en una casa de Mayólica, sino nació en un pesebre. Y Jesús nace en un corazón, en un corazón más humilde, en una familia más humilde. Ok, hermano, ¿cuántos años caminando? Con este año, ocho años. Ocho años, ¿su promesa de fe por qué fue? Fue por mis padres y por mi persona. Muy bien, que la madre les dé salud. Sí, especialmente que los cubra a pesar de todas las enfermedades que están habiendo en este mundo. Ok, ok, muchas gracias. Y esa es la promesa de fe que cumplen nuestros hermanos de la hermandad de peregrinos, caminando en el amor a Mercedes del asentamiento humano Nuevo Choyache, que se prestan a salir el día de mañana 20 hacia la provincia de Paita.